Bueno, 7.37, la jeta para hoy, rapidito, Miguel García está ya con nosotros, él es presidente de la Asociación de Servidores Públicos. Con él analizaremos los despidos en el sector público. Según cifras oficiales, en el 2019, este año cerró con alrededor de 25.000 personas separadas de sus puestos en el sector público, la mayoría de ellos por contratos ocasionales. Ya mismo vamos a hablar con un conocedor de la materia que no es realmente, esa cifra es un poquito más o bastante más. Ya lo vamos a conversar. Más adelante nos acompañará el economista Marcelo Varela, docente universitario. Con él hablaremos sobre la vigencia de la ley tributaria, además de las previsiones económicas para este 2020. David Chávez, analista político. ¿Qué le espera este 2020 a la Ecuador en materia política? Pues lo vamos a analizar. También nos acompañará Fausto Jarrín, abogado del exsecretario jurídico Alexis Mera, del expresidente de la República, Rafael Correa, y los resultados de la audiencia del caso Sobornos 2012-2016, en la que se llamó a juicio a estos dos exfuncionarios del gobierno anterior, entre otros 20 y tanto procesados. Bien, vamos a iniciar ya de inmediato con un diálogo con nuestro primer invitado, Miguel García. Le pedimos las debidas disculpas por el retraso. Estamos haciendo todavía algunos ajustes técnicos que justamente este fin de año pues se desarrollaron en la parte técnica aquí en la emisora, y por eso estamos hasta ahora ajustando los últimos tornillos, se podría decir. Bien, saludamos entonces a Miguel García. Liz. Miguel, ¿cómo está? Buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Cerca de 25 mil funcionarios públicos fueron despedidos este año dentro del proceso de optimización y reducción del Estado que el gobierno del presidente Moreno implementa. Las últimas notificaciones llegaron entre noviembre y diciembre y se han enfocado principalmente en las áreas estatales administrativas, esto de acuerdo a la versión oficial. Usted, como presidente de la Federación de Servidores Públicos, maneja otras cifras. ¿Cuántos en realidad han sido separados del Estado en el 2019? Muchas gracias, señor Washington, muchas gracias por el espacio. Yo creo que es necesario dar un antecedente respecto del número de empleados y del crecimiento de la masa salarial para entrar en contexto. En el gobierno anterior éramos 363 mil 147 empleados con nombramiento. Cuando feneció el gobierno teníamos alrededor de 610 mil empleados y bueno, ha crecido el sector público, han crecido los servicios, pero la aspiración nuestra como dirigente es que todos los empleados que elaboramos en el sector público deberíamos tener garantizado la estabilidad si cumplimos con las responsabilidades, los perfiles y lo que implica ser empleado público. La Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de Servicio Público establece que por norma general los ingresos al sector público deben ser por concurso de méritos y oposición. El dato oficial de este gobierno con el advenimiento del presidente Moreno es que se encontró laborando en el sector público 150 mil personas con una relación de dependencia de inestabilidad. Más claro, con precarización del trabajo. 75 mil de ellos con contratos de servicios ocasionales, 70 mil con nombramientos provisionales que es casi exactamente lo mismo que no concede de acuerdo a la ley ninguna estabilidad y alrededor de 5 mil personas que habían sido contratadas para un determinado proyecto habían concluido el proyecto y continuaban laborando. Esta situación tenía que normalizarse. Era una situación anómala y la única manera de corregir era convocar a concurso de méritos y oposición para que los compañeros que elaboraban en esas condiciones de precariedad tengan acceso a la posibilidad de estabilidad. Eso no ha sucedido. Se ofreció en el primer semestre del año pasado que iba a sacarse a concurso alrededor de 33 mil partidas para dar el chance y la oportunidad a los compañeros que han estado ya más de cuatro años, por ejemplo, con contratos de servicios ocasionales. La ley orgánica de servicio público, mejor dicho, la revisión de la ley orgánica de servicio público estableció, la reformatoria de la ley, que aquellos compañeros que tenían más de cuatro años con contratos de servicios ocasionales, esto es, que habían superado ya la norma del artículo 58 de la ley de servicio público, que dice que no pueden estar más de dos, tenían que ser convocados a concurso y se les daba un plus. Si es que en el concurso cumplían con el requisito mínimo con nota de 7 sobre 10, se les debería haber declarado ganadores y se les daba la estabilidad para que ya sean nombramientos definitivos. Esto no ha sucedido. Y en consecuencia, y ahí no nos da la pregunta, han salido alrededor de 30 mil personas en el 2019, la mayoría de ellos, contratos de servicios ocasionales y nombramientos provisionales que para desgracia de los compañeros y con el dolor que tenemos de ver que la mayoría son jóvenes, no se considera como despido porque una de las cláusulas que firmaron los compañeros en este tipo de contrato autoriza la patronal, en este caso al Estado, para que en cualquier momento les cese en sus funciones. Es lo que sucedió. Ahora, la paradoja es que el gobierno asegura que pretendía si quiere regularizar el servicio público, pero lo hace despidiendo y mandando al desempleo a la gente. Esto me parece a mí que merece un cápita especial en el análisis. También hay un argumento del Ministerio de Finanzas que hay que reducir el déficit fiscal y una de las posibilidades para reducir ese déficit es despidiendo trabajadores. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, el punto, la paradoja no es en el sentido de que se siga despidiendo. La paradoja es haber condenado que se reciba como herencia en condiciones de precariedad a tan alto número de accionarios y no se corrija esa falencia. En consecuencia, lo que tiene pendiente el gobierno y entiendo que he escuchado yo por las informaciones que en estos próximos días va a obligar para que las instituciones después de este más de dos años de gobierno de una u otra manera todas las instituciones públicas, medios públicos incluidos determinen cuántas personas mismas son necesarias en el rol para que queden de manera permanente y con estabilidad y convoquen a un concurso de méritos en los parámetros de la ley reformatoria de la ley orgánica de servicio público. Eso tiene que hacerse porque estamos a punto de concluir y el número continúa. Son decenas de miles en Washington y Liceña, decenas de miles y una cosa es hablar por micrófonos, otra cosa es verles. Yo trabajo en la plataforma, en el Ministerio de Finanzas. En la plataforma trabajamos alrededor de cuatro mil personas, cuatro mil empleados públicos. De ellos, muchos de ellos están con contratos de servicio ocasionales o nombramientos provisionales. Usted no sabe la desazón que es para ellos. Gente joven que no tienen la claridad de qué es lo que va a pasar mañana. Gente que ha hecho créditos, que se han casado, que han hecho un proyecto de vida, pero que saben que pende sobre ellos una espada de móclicos porque hay una cláusula que aceptaron firmar al ingresar al sector público que les permite que les desplacen en cualquier momento. Eso no puede suceder ya. La precarización laboral no solo tiene que ser combatida en lo que hace referencia al Código del Trabajo, sino también en lo que hace referencia a la ley orgánica del servicio público. Ahora, Miguel, usted señala que estas separaciones son de los que tienen contratos ocasionales y que debía someterse a concurso. Esto no se hizo, se ha separado a dedo, digo yo, porque no ha habido un proceso de evaluación del llamado a concurso como tal para separar a estas personas. Pero de acuerdo al plan económico presentado por el gobierno y al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno se compromete a reducir este año en 600 millones de dólares los gastos en sueldos y salarios. Eso significa que van a haber más despidos. El gobierno ha asegurado que los despidos hasta el 2019 se concentraron en el área administrativa. Si en el área administrativa ya no hay dónde más despedir, ¿dónde se espera que se produzcan estos despidos que el gobierno está obligado a hacer como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Yo creo que, desgraciadamente, los despidos van a continuar en el área administrativa porque es precisamente en esa área donde en la mayoría de los casos se ha permitido que elaboren compañeros con contrato de servicios ocasionales porque la definición de servicios ocasionales dice, se contratará un personal con contratos de servicios ocasionales para otorgar servicios que no pueda dar la gente que está de manera permanente. En consecuencia, la solución que tiene que darse y eso sí es una deuda específica con nombre y apellido del Ministerio de Trabajo es disponer porque desde el órgano regulador en esta materia disponer que cada una de las instituciones determine de forma inmediata cuántos funcionarios necesita y que esos funcionarios sean legalizados, se les otorgue la estabilidad que garantice el sector público pero y se les convoque a un concurso de méritos con los beneficios que esto implica para aquellos compañeros que ya están bastantes años bajo esta modalidad de trabajo. Ahora se creó una comisión entre el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Finanzas y la Secretaría de Comunicación para hacer esta evaluación en las instituciones públicas para ver quiénes deben o no deben salir. ¿Qué tiene que hacer ahí la Secretaría de Comunicación por ejemplo si se supone que esto debería ser una valoración técnica de quiénes deben o no deben permanecer en el servicio público? Yo entiendo que en las empresas públicas va a producirse también un gran recorte y también en los medios públicos y por ejemplo en el caso de los medios públicos también la preocupación la asumimos nosotros como tal. Entendemos, conocemos que en varios medios públicos hay mucha gente contratada y tiene que darse la estabilidad. El artículo 58 de la Ley Orgánica de Servicio Público establece que no pueden superar el 20% de contratados en relación a la nómina y nosotros conocemos que hay empresas e instituciones en donde el 80% está con contratos y apenas el 20% es la nómina. Están contrariando la ley y deberían al menos cumplir el 80% de la plantilla de cada una de las instituciones debería tener un nombramiento definitivo y apenas en el caso de ser necesario el 20%. Eso no está sucediendo y no se está respetando y eso tiene que corregirse mediante la convocatoria a un concurso que debe ser de inmediato. Llama la atención la displicencia como el régimen aborde el tema de los empleados públicos porque se los califica como gasto como exceso de gasto cuando se trata de seres humanos y contratar a un profesional ocasionalmente o como sea no implica necesariamente un gasto puede ser una inversión y en efecto es una inversión que va a atender importantes áreas del estado ecuatoriano yo no sé cómo analizar esta situación porque el régimen argumenta que se gasta el 8% del PIB pagando empleados públicos se gasta es decir se desperdicia como así ¿por qué este tipo de concepción o de concepto técnico que se maneja desde el régimen? yo más bien he escuchado que es la empresa privada los empresarios de siempre que gritan en cada una de sus entrevistas que lo que hay que hacer es cortar al sector público que es una burocracia ociosa no es así no es así pues hay gente que está en exceso hay gente que no cumple con los perfiles no es que digo que no trabaja no puede ser que alguien que no es profesional no es por menoscabar a nadie esté ocupando funciones de profesional el gasto el gasto yo quiero entenderlo como empleado público es gasto es talento humano no es un gasto es una inversión no es un gasto innecesario por eso si es que el gobierno tiene contradicción respecto a lo que dicen los empresarios que son los que más se expresan de esa manera despótica que hay que cortar el sector público hay que cortar la burocracia nos ponen como grasa es muy graciento el sector público es un estado obeso es un estado obeso no no eso es lo que hay que combatir hay que demostrar y hay gente de primera Washington y Liceña que son antiguos funcionarios y también hay gente de primera que están laborando con contratos de servicios ocasionales y nombramientos provisionales profesionales capaces responsables que creo que a todas luces al margen de la posición ideológica que tengan tienen pleno derecho a que el estado como tal les dé el sustento y la estabilidad y les quite este dogal que es la precarización en la que están laborando ahora el hecho es que se está despidiendo más más gente misión ternura hay otro plan del gobierno que es medio emblemático que se acaba de anunciar este fin de semana que serán despedidos más empleados públicos y en esa secuela cuando paramos o quien o quien le para al régimen el punto es de que la acepción gramatical dicen ellos que no es despido sino un cese que está contemplado sí 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 bueno sí y en algunos casos así porque contractualmente es así porque en diciembre concluye el año fiscal y lo que dice el gobierno es le contratamos hasta diciembre le hemos pagado todos los derechos hasta diciembre y ya nos renovamos pero esto no puede darse porque es una incertidumbre que no permite planificar y que además condena innecesaria injustificadamente a gente joven que está haciendo un proyecto de vida y que está elaborando honradamente en el sector público Miguel ¿cuántos despidos se espera que se produzcan durante el 2020 tomando en cuenta como le dije anteriormente que el hecho de reducir el tamaño del estado es un compromiso adquirido por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional ustedes manejan alguna cifra de cuántas personas más serían separadas del sector público fruto precisamente de estas medidas económicas Yo me quiero remitir al dato oficial si el dato oficial del gobierno era de 150 mil personas que están en la posibilidad de ser cesados sin costo alguno y de estos ya han sido disminuidos alrededor de 30 mil 120 mil personas son el universo que puede estar afectado si es que el gobierno no toma no toma las medidas del caso para legalizarles mediante concurso yo asumo espero equivocarme espero de corazón equivocarme que en el plazo del primer semestre serán unos 10 mil personas más para cumplir más o menos el parámetro que quiere decir 600 millones de ahorro en la masa salarial 10 mil personas más en el primer semestre en el año y yo espero ojalá pero asimismo espero de que haya la fuerza suficiente y los compañeros no son agremiados porque no tienen derecho ni agremiarse porque así dice el contrato de servicios vocacionales esperamos nosotros e insistiremos en que lo que le queda de tiempo al gobierno el ministerio del trabajo tome las medidas no de favor a nadie sino la obligación que tiene de legalizar a los empleados públicos y esa obligación tiene que ser cumplida de inmediato en ese empeño estamos y esa es la meta nuestra en este nuevo año 2020 legalizar a los empleados públicos que trabajan con honradez le iba a preguntar justo eso dadas las circunstancias poco o mucho puede hacer el gremio de los servidores públicos para defender a esta gente que se está quedando sin empleo así es desgraciadamente lamentablemente pero es una realidad muy cruda es muy cruda nosotros conocemos de buena fuente imagínese es terrible compañero la crisis económica en esta crisis el momento que usted pierde un puesto en el sector público en cualquier sector está prácticamente condenado a una desocupación permanente por la situación política y económica que está viviendo el país tiene que encontrarse una solución tiene que encontrarse una solución si el gobierno asume que está cumpliendo con sus promesas o con su servicio social ese servicio social está siendo cumplido por empleados públicos de carrera y de contrato todos todos tenemos derecho a estabilidad todos tenemos derecho a planificar un futuro y para eso necesitamos trabajar pero con la tranquilidad del caso Miguel le pido una reflexión sobre esto el gobierno inicia el año con la mayor tasa de desempleo registrado en la historia es gravísimo es gravísimo es gravísimo imagínese eso debería ser un índice que le conduzca por lo menos en el sector en donde él tiene hegemonía que es en el sector público a legalizar a la gente y a darles la tranquilidad necesaria para que puedan seguir laborando normalmente ahora pese a estos recortes este recorte en personal en el servicio público esto no se ha visto reflejado en general en reducir este déficit fiscal que tiene el gobierno no se ha reflejado pese a que han despedido esto no ha sido suficiente para lograr este entre comillas ahorro no no pero yo quiero aprovechar por ejemplo antes de terminar la entrevista en el sentido de este es el noveno año que estamos cumpliendo los servidores públicos de carrera o permanentes con congelamiento de sueldos y salarios desde hace desde hace ni un solo centavo ni un ni siquiera son muchos más años cumplir si si el noveno año en términos generales en algunos ministerios 12 años 13 años que no se ha movido un solo centavo la remuneración entonces lo que hay que analizar es como es que cuando empezó el gobierno del presidente Correa se pagaba alrededor de 3 mil 700 millones de dólares en sueldos y salarios y como es que sin haberse incrementado los sueldos y salarios por años se terminó pagando cuando terminó el presidente 9 mil 500 millones de dólares de sueldos y salarios donde se ha ido hay desvíos hacia ciertas canonjías de cierto sector de la burocracia que se mantienen y que tienen que eliminarse para la jerárquica superior nosotros hemos planteado de que debe derogarse no reformarse la ley sino algunos artículos de la ley de orgánica de servicio público que les otorga a la jerárquica superior por ejemplo una bonificación mensual de hasta 3 salarios para vivienda que establece en el 114 la posibilidad de que reciban una bonificación llamada bono de eficiencia solo para la jerárquica superior eso tiene que eliminarse aquí no hay eficiencia la eficiencia está implícita en las responsabilidades que tienen los servidores públicos al servidor eficiente no le tienen que dar ningún plus debería ser eso es parte de su trabajo y está contemplado estos bonos de eficiencia solo para la jerárquica superior todo eso tiene que darse abajo ojalá con la posibilidad que en algún momento se mejoren las remuneraciones que están congeladas desde hace tiempo Miguel ha pasado como en otros gobiernos que salen o despiden un grupo de personas de determinada institución pero en otra o en la misma ingresa un número similar o ligeramente menor de los que despiden eso está pasando también pasa ¿tienen cifras de cuántos han ingresado? pasa o sea el punto es de que salen y entran por eso es la exigencia si es que ya se ha aprobado a la gente que están adentro con esta circunstancia de de contrato de servicios ocasionales y resulta que esa gente al margen de la posición es funcionario de primera eficiente yo creo que la prioridad que es a ese funcionario eficiente darle la posibilidad de participar en un concurso legalizarle y darle todos los derechos que contempla tanto la constitución como la ley orgánica de servicio público muchas gracias por haber aceptado la entrevista muchas gracias a ustedes Miguel García dirigente de los servidores públicos del país estuvo acá en punto noticias vamos a la pausa